Nos acompaña aquí en el estudio, la adelantaba la doctora Eneida Rocha Ruiz, es presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF Sinaloa. Eneida, ¿cómo estamos? Buenos días. Hola, muy bien, buenos días. Muy contenta. Gracias por acompañarnos en esta mañana a través de los noticieristas. Platicábamos antes de entrar al aire de lo importante y lo espectacular que estuvieron algunos de los carnavales, y están todavía, ¿no?, del estado de Sinaloa. Les ha tocado apoyar a ustedes y hacer presencia también de alguna manera, ¿no? Así es. Caso Mazatlán, por ejemplo. El Caso Mazatlán, estudios en Mazatlán, muy a gusto, muy bonito, una fiesta tradicional del puerto que se enmarcó con mucha familia, muchos niños, las comparsas, los carros, las coronaciones de las reinas, un muy bonito espectáculo lleno de familia. Toda una tradición. Es una tradición, una cultura, como decías tú hace algún momento. Una cultura muy arraigada. Veíamos el de Guamuchil, espectacular también. Bien. Pero bueno, en medio de todo esto, DIPS Sinaloa tiene una agenda que no se puede detener. Así. Hace unos días, y quiero hacer un alto en ello, porque lo platicábamos inclusive el año pasado, ¿no?, cuando estuvimos por ahí en DIPS Sinaloa con el tema del cáncer de mama. Así es. Y platicábamos que estaban ustedes a la espera y que se estaba trabajando por obtener este camión de la salud para recorrer el estado, para prevenir, y sobre todo para detectar a tiempo, ¿no?, diversas enfermedades que aquejan a las mujeres y a las familias sinaloenses. Y ya es una realidad, ¿no?, este camión de la salud. Así es. El 2 de febrero lo entregó el gobernador al DIF y a partir de ahí ya estamos nosotros trabajando. Ya lo hemos llevado a las comunidades. Estuvimos en Mazatlán atendiendo jueves y viernes. Nos fue muy bien. Más que un camioncito, ya lo estamos viendo como una clínica. Es una clínica móvil. Es una clínica móvil. Está totalmente equipado. Tiene muy buena tecnología y los médicos son unos especialistas. ¿Qué es lo que se atiende o se recibe ahí? ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, estamos atendiendo, estamos haciendo las mastografías, estamos haciendo ultrasonidos de órganos internos. En general. En general. Estamos haciendo análisis clínicos de sintometría ósea. Y, bueno, ahí mismo va con nosotros un equipo del sector salud que lleva vacunas. Ahí hacemos, bueno, como ya te decía, glucosa, triglicéridos. Todo lo básico. Todo lo básico lo hace la clínica móvil. Y si detectan algo, pues rápidamente lo dan seguimiento. Por supuesto. Si se detecta algo, si se observa algo, entonces damos seguimiento a donde se tenga que ir, con los médicos que tengan que hacerlo. ¿Y este camión va a estar recorriendo el estado? Ese camión tiene la capacidad de atender 3,600, 3,800 estudios al mes. Entonces lo estamos atendiendo, lo estamos moviendo. De igual manera, paralelamente al camión, tenemos un programa que estamos yendo a las comunidades, bueno, más bien a las ciudades donde tenemos clínicas que pueden hacer estos estudios. Y estamos dando un carnet para que vayan a hacerse los estudios. Lo estamos repartiendo en todo el estado. Que tengan ya su lugar asegurado. Que tengan su lugar asegurado. Y van a ir también a zonas muy alejadas con él. Por supuesto. El camión lo vamos a llevar a zonas donde no existen las clínicas para que puedan ir a las clínicas. Y las clínicas vamos a estar dando los carnet para que las mujeres puedan ir. Y bueno, también decíamos desde octubre que no solamente las mujeres, sino también los hombres pueden padecer el cáncer de mama. De acuerdo, y vi cuando hicieron el evento, y quiero hacer un alto en el tema porque me parece muy importante, que hubo el compromiso de echar a andar, de arreglar otro camión, ¿no? Que se tenía por ahí. Inclusive se dio la instrucción ahí de parte del gobernador. Sí, está un camión que está instalado en la instalación, ahí en el estacionamiento del DIF estatal. Es un camión que está donado, solamente está esperando la fundación que nos lo donó, está esperando que le llegue un aparato para poderlo echar a andar. Y ya estaríamos, ese estaría, ahí lo tendríamos, porque es muy complicado moverlo. Entonces estaría dando la atención ahí en DIF estatal a toda la gente. Y el otro es un camión que tiene el sector salud, que lo van a rehabilitar para poderlo estar... Para moverlo. Para moverlo al mismo tiempo. Para traer los tres frentes. En realidad cuando nosotros vamos a las brigadas, el que usábamos es el camioncito de salud. Salud. Entonces lo van a equipar, lo van a renovar, y ese vamos a estar trabajando, bueno, la zona aquí, Culiacán, con el que tenemos en el DIF estatal. Y las zonas estaríamos manejándolos con los otros dos camiones. Y atacar pues varios frentes. Para atender todo lo que podamos. Y a las familias vulnerables, o que muchas veces no van a la ciudad, ¿no? También a atenderse, lamentablemente. Por supuesto, hace dos semanas, un par de semanas, estuvimos nosotros en Bacoreguis. Bacoreguis, ¿en el fuerte? Es Ahome. Es Ahome todavía, ¿verdad? Es Ahome, ya queriendo salir a Sonora. Y ahí nos encontramos con una comunidad relativamente grande, pues alrededor de 1.600, 1.400 habitantes. Y nos llamó mucho la atención. Íbamos a atender el tema de despensas a indígenas, porque es una comunidad indígena. Pero nos llamó la atención que ahí las personas tienen mucha diabetes. La mayoría de la gente tiene diabetes. Y los atendimos, los vimos, y estamos comprometidos para llevar las brigadas. Ya vimos cuál era la necesidad. Ya nos pusimos de acuerdo con el sector salud para ir a atenderlos, porque aparte, a raíz de la diabetes, están teniendo problemas de la vista o de audición. Exacto. Entonces, hay que atender atención médica, medicamento y un programa de prevención. Exactamente. Seguramente también, ¿verdad? Ahí con el sector salud. Y ya, 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 perdón, no tanto prevención, porque ya hay muchos que son. Ya hay muchos casos. Jóvenes también con problemas de diabetes. Jovencitos, inclusive. Híjole. Y el otro tema que continúa en la propuesta. Ahorita nos dio un respiro el frío, pero han estado recorriendo el estado con el tema de las, de estas brigadas, ¿no? Y las brigadas del bienestar en general. Las brigadas del bienestar. Estuvimos en Mazatlán con la brigada del bienestar. Nos fue muy bien. Atendimos alrededor de mil quinientas personas el viernes. Y bueno, lo hacemos paralelo. Yo puedo estar en una parte y el equipo del DIF en otra parte. Y hemos atendido mucho desde, no hemos parado desde enero, atendiendo desde diciembre. Y hemos incrementado mucho enero porque ha sido más frío. Sobre todo en las zonas del norte del estado. Ha pegado muy duro. Ha pegado muy duro. Ahí hemos estado atendiendo mucho. Y también al sur, pero sobre todo hemos estado en el norte. ¿Y van a continuar eso? Por supuesto. Esos no paran. ¿Y qué les llevan a las familias? Pues estamos cobijas, colchonetas, tenemos estufitas con su, con todo su equipo. Tenemos, pues, la alimentación, llevamos ropa, llevamos calzado. Y estamos con las necesidades. Y ya que vas a una comunidad, te das cuenta que hay otras necesidades y intentamos o hacemos lo posible para llevar esas otras necesidades. O coordinarlo con alguna secretaría o ayuntamiento, ¿no? Exacto. Lo que no podemos hacer nosotros lo vamos gestionando con otras secretarías. Y siguen estos programas que iban también hasta las partes más lejanas de la sierra de Badiraguato, por ejemplo. Por supuesto. Ya estuvimos en Santa Gertrudis. No dejamos Mochicahui. No, es Cuitaboca. Cuitaboca. Sinaloa, municipio, ¿no? Sinaloa. Cuitaboca lo atendemos. Con varias horas, ¿no? Sí, cada tres, cuatro meses. Llevamos la provisión para cuatro meses y regresamos porque sí, está complicado el acceso, pero ya el gobernador está haciéndoles ahí un tramo de cartera para ir agilizando cómo llegar ahí con ellos. Y actualizando temas, también no habíamos platicado recientemente, vimos también que ya casi es una realidad el centro de rehabilitación en Mazatlán, el llamado CRIT, que le llaman, o Teletón. Así es. Ya le falta poco, ¿no? Bueno, ya salió el recurso. Ya. Eso es lo más importante. Ya sale el recurso y el primero de marzo se pone la primera piedra. Entonces ya vamos más. Ya es una garantía, va a estar ahí. Se inaugura antes de que sea el siguiente Teletón. Entonces para noviembre, principios de diciembre, debemos estar ya con toda confianza inaugurando el CRIT. ¿Qué se estaría atendiendo en ese lugar? Aquí el CRIT, en particular en Sinaloa, el que vamos a tener, va a tener dos áreas, dos centros dentro del mismo centro, que es para atender la rehabilitación de niños con alguna discapacidad. Y por otro lado, va a estar atendiendo lo de autismo. Entonces van a estar dos especialidades en un mismo centro. Ahí mismo. Se va a complementar con lo que ya tienen en Culiacán. Se va a complementar con lo que tenemos en Culiacán. En Mazatlán, el sistema DIF estatal tiene un CRIT también, que es CRIT, y tenemos ahí atención. Pero bueno, no es suficiente para la cantidad de niños que necesitan que los atendamos. Y hay algunas familias incluso que tienen que ir a Teletones en otros estados, ¿no? Entonces ya lo van a tener aquí más cerca. Sí, ya estaría. Algunos casos muy específicos, ¿no? También. Claro, porque depende de la necesidad del niño, es la especialidad donde los van a atender. Pero sí, estaríamos atendiendo niños muy particulares. Y bueno, todos los casos. Y aparte de eso, estaríamos también trabajando con ellos que tienen un Teletón, Fundación Teletón tiene una universidad y capacita terapeutas. Entonces ahí vamos a estar haciendo la capacitación juntos en sintonía. Y además de este Teletón, ustedes continúan con sus programas de rehabilitación, de medicina social en general. Por supuesto. Por supuesto. El DIF sigue trabajando de la misma manera. Solamente que ahora vamos a tener un aliado que va a ser el CRIT en Mazatlán, donde vamos a tener, pues atender otros niños o bueno, las zonas, sobre todo la zona sur, donde hay mucha presencia de niños con autismo. Porque el recorrer, lo que hacemos nosotros cuando caminamos por todo el estado, nos damos cuenta que hay mucho niño con problema. Bueno, con autismo más que un problema. Desde Esquinapa. Es un espectro. Quizá que se vengan hasta Mazatlán o desde Lota. Sí, ya haríamos un ejercicio, ya lo trabajaríamos con los 10 municipales. Tendríamos que ver cuál sería la logística para ver cómo los vamos a atender. ¿Y tienen retos, tienen planes, proyectos para el CRE, para el Centro de Autismo? ¿Vienen novedades para este 23 también? Por supuesto. Pero ya me gusta decirles, ya que son una realidad, estamos, la semana pasada iniciamos un taller para padres en el CAS, en el Centro de Autismo. ¿Por qué lo hacemos? Porque hay muchos niños con autismo. Niños que ya se les ha diagnosticado, niños a los cuales no se les ha diagnosticado aún el autismo. Entonces lo que queremos es trabajar con los papás, capacitar a los papás para que una vez que terminan su terapia o que hacen su terapia en el día que les corresponde, las veces que les correspondan, ellos la puedan continuar en su casa. Que puedan hacer ese complemento de lo que nosotros estamos haciendo en las clínicas. ¿En eso está trabajando? En eso ya tenemos ahorita un taller de capacitación que va a durar un año. Ya tenemos el programa piloto, tenemos 50 padres de familia que están ya trabajando en ello. Y nos preguntan también si mantienen programas para adultos mayores en particular. Por supuesto. Justamente ayer, y ahorita nos vamos a festejar a una adulta mayor de uno de los centros que tenemos nosotros. Ellos están, ayer iniciaron el torneo de Cachibol. Cachibol. Aquí en el Parque Constitución, quien guste ir a verlos o quien guste acercarse ahí para que si le interesa, ahí está todo ahorita concentrado el trabajo de las personas que están en el área de adulto mayor. Y ellos están muy entusiastas. Ahí nos inyectan mucha energía. Para aquellos que decimos que andamos cansadones, que no nos dan día de descanso, etc. Ayer les decía eso. Vamos ahorita a festejar a una jugadora de Cachibol Cachibol que tiene noventa y un años, un mes. Noventa y un años. Noventa y un años, un mes. Y ahí anda con el balón. No, no, ahí anda jugando Cachibol. Muy bien, pues. Y bueno, viene también el, acordábamos platicar, pero quise yo hablar de muchos otros temas, también de un torneo de golf que viene, que además de practicar el deporte, que es muy importante la causa, pues lo es más, ¿no? Este que es el ayúdame a llegar, le llaman ustedes a este programa, ¿verdad? Sí, mira, el torneo de golf, bueno, así como se han acercado muchos otros asociaciones, fundaciones, para ayudarnos a nosotros a llegar a muchas cosas que queremos realizar, pues tenemos el torneo de golf, que es el día del sábado 25, pasado mañana. Pasado mañana. El torneo es un torneo que es organizado por el Country Club. Ellos lo organizan, nos invitan a nosotros, más que invitarnos, nos dicen, ¿saben qué? Tenemos este torneo, es anual, es una tradición, ¿en qué podemos colaborar con el DIF? Nosotros damos el listado, eso es lo que podemos hacer, y ellos escogieron un tema que es ayúdame a llegar. Estamos trabajando con, en este caso, ayúdame a llegar, hemos recorrido y hemos encontrado muchos niños que tienen que hacer dos horas de camino de su comunidad, a la comunidad donde está su escuela. A la escuela. Entonces, hay hombres, mujeres, que ves en la carretera o en las carreteras, que van caminando, cargando cosas, porque tienen que trasladar su trabajo de una comunidad a otra. Entonces, estamos trabajando en ese sector y para eso sería ayúdame a llegar. Y bueno, el torneo de golf nos está haciendo ese donativo para, en particular, ese tema. Lo que serían las inscripciones del torneo. lo que sean las inscripciones. Ahí cuando nos lo anunciaron, dijeron el 100%, pues bueno, el 100%. Muy bueno. Quien quiera ir a jugar, vaya a jugar, diviértanse, porque aparte, pues es, el golf es, es divertido y es, pues es para, para hacer deporte. Y sería para la adquisición de bicicletas, básicamente los recursos, ¿verdad? Sería, sí, porque el programa que se tiene en el DIF es ese, justamente, es Ayúdame a Llegar, es para bicicletas. Y así está etiquetado y para eso se utiliza. De acuerdo. Y se pueden acercar a Country Club, directamente Culiacán. Se pueden acercar. al country o con nosotros en el DIF. Este sábado sería, y bueno, tenemos ahí la publicidad, hay varios premios para los golfistas, atención los golfistas también, los de Culiacán seguramente ya están enterados y convocados por country, pero atención golfistas de Guasave, que hay algunos, conozco varios, de los Mochis hay bastantes, de Mazatlán, pues ojalá se puedan unir a este torneo también, este sábado, inscribirse y sumarle, ¿no? También a DIF Sinaloa y sobre todo, pues a estos, a estos pequeñitos que hacen ese gran esfuerzo para estudiar, imagínate. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y cuál es la invitación? La invitación es todo lo que entra al DIF, ustedes pueden tener sus recibos de deducible, deducible también. Este, todo lo que entra y quieren comprobar qué se hace, yo les digo siempre, pueden ir a donde nosotros vamos a entregar las cosas con mucho gusto para que vean qué es su labor, qué es lo que ustedes aportan, llega a donde tiene que llegar. Atención, bueno, entonces se pueden comunicar al 6671-631010, es el teléfono que viene en la convocatoria, para inscribirse. Y en el caso de DIF, pues ir directamente a las oficinas también. A las oficinas, así es. A inscribirse, pues muy pendientes de este año y para los niños en general, pues también hay una agenda, ¿no? Ahí permanente en DIF Sinaloa. Sí, nosotros no nos detenemos, vamos caminando, es muy bonito sentir este respaldo de la sociedad y bueno, ahí estamos haciendo una sinergia para todos. Pues muchísimas gracias, muy pendientes de DIF Sinaloa. A ti, Luis Alberto, muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Repetimos este torneo de golf en beneficio del programa Ayúdame a Llegar, se va a llevar a cabo este 25 de febrero a las 9.30 de la mañana. Puede comunicarse usted al 6671-631010 o al correo electrónico solicituddonativosdif arroba gmail punto com con Teresita Acuña para que se comunique usted. Vamos.